Y aquí está el video que te quería dar gracias a ti por los 161 suscriptores realmente que esto no me lo esperaba que creciera tan rápido últimamente se están suscribiendo 5 o 6 personas diario Entonces eso es bueno pero también esos comentarios o esos likes me impulsan a querer seguir mejorando o tratando de explicar más o simplemente hacer mejor contenido Y lo que te quiero decir lo que aprecio mucho son los comentarios entonces cualquier duda que tengas déjamelo saber porque puede que en un video futuro yo tenga que responder esos comentarios pero en trabajo haciéndolo Así que eso ayuda mucho no solo a ti sino que a todas las personas que van a venir a ver el video van a ver todo y voy a tratar de responder lo más que yo pueda en comentarios Ahora puedo responder todos porque no son muchos pero en el futuro puede que sean más pero aún así voy a tratar de responderlos Y lo que voy a hacer voy a tratar de hablar de otras cosas por decir siempre y cuando te gusten y que me dejes tus comentarios no me voy a cansar de decir eso Entonces voy a tratar de hablar como por decir aquí entró una persona y empezó a destruir el apartamento por eso se está remodelando Esto lo remodelé hace como 6 meses y quisiera contarte cual ha sido todo el proceso de todo eso desde que vino la persona a vivir aquí empezó a destruir todo Hasta también como fue mi experiencia con la persona porque vine a arreglar cuando la persona estaba aquí O simplemente de que en el apartamento que remodelé aquí arriba varias personas quieren rentarlo Realmente que hace como también 5 o 4 meses que remodelé aquí arriba en donde he hecho los videos de como instalar la luz paso a paso Donde hice varios videos aquí arriba entonces pueden ver en que fecha empecé a subir esos videos Pero ese tiempo es el que no se ha rentado ese apartamento y la realidad es que te quiero decir de que El problema no es que la gente no tenga dinero el problema es que la gente no tiene crédito Cuando yo estaba trabajando aquí arriba todavía venían las personas y decían que tenían negocios tenían dinero pero la única cosa que no tienen es crédito Entonces eso es lo que afecta por eso quisiera también hablar de eso de que tienes que tener crédito para cuando vayas a rentar te lo renten bien fácil Pero también solo es relacionado a construcción no es de que voy a empezar a hablar de otras cosas muy diferentes Pero también como otra cosa en la casa de donde estoy viviendo te quisiera contar cosas Pero también como te digo estoy agradeciendo esto también comentándote de las cosas que quisiera darte a conocer O como también las cosas de que si tú quieres empezar en construcción que es lo que necesitas saber O vamos a tratar de hablar de como ir a dar estimados como cobrar por los trabajos O también como ser un buen trabajador o como ser un buen patrón o jefe No me gusta decir patrón me gusta como decir más jefe porque patrón suena muy no sé muy diferente Pero es lo que cosas que tengo en mente del canal Pero siempre y cuando tú me des tu opinión de que está bien habla de esto también Todo lo que tú quieras o toda mi experiencia como desde que empecé en construcción Entonces esto te lo dejo aquí para que tú me dejes los comentarios y me digas todo lo que tú piensas Entonces otra cosa que te quería comentar mi nombre es Eliseo García Pero en la construcción me dicen Emanuel porque también mi nombre es Emanuel Pero para que se haga más fácil que las personas no tengan que memorizar un nombre difícil Entonces mi segundo nombre es Emanuel pero les digo que me llaman Emanuel para que sea más fácil para ellos Y la otra cosa también de que no quiero ser como decirte que yo sé hacer de todo Pero realmente saber de todo es muy bueno porque ahora en el momento que estamos en crisis Hay muchas personas que no tienen trabajo y yo los estoy viendo Pero por decir si tú sabes de todo por decir El sábado y el domingo fui a poner una ventana que ya puse el video Pero también hice electricidad pero también pinté también puse piso madera Entonces todo eso ayuda Entonces solo en ese trabajo pero ya para mañana voy a venir otra vez aquí Y pasado mañana tengo que ir a hacer electricidad Y también tengo que ir a destapar un zinc Cosas así que tengo que hacer Entonces por decir si tú empiezas a aprender de todo O si ya sabes de todo Vas a saber que la construcción es a prueba de crisis Aunque venga lo que venga Siempre vas a tener trabajo Si sabes varias cosas Si sabes defenderte No quiero meterme diciendo de que si tú eres un fremero Cosa que no he mencionado mucho los fremeros aquí Si hay lluvia y estás trabajando afuera Estás en una construcción nueva Y no vas a trabajar Entonces y si pones piso, tallo, lo que sea Cerámica, porcelana Y si no hay trabajo de eso Entonces no vas a trabajar Pero déjame decirte mi experiencia Que en estos últimos días que he trabajado Siempre todas las personas que me llaman Siempre tengo como una semana Hasta dos semanas Hay personas que me han esperado hasta un mes Pero y eso es por la confianza Pero aparte de la confianza Es lo que te digo Tratar de aprender varias cosas Para que no te quedes sin trabajo Entonces pienso que este agradecimiento Me tocó más de lo que yo pensaba Entonces muchas gracias Espero que si viniste por este video Puedes ver todos los que he hecho Y no te olvides de suscribirte Darle like Y nos vemos a la próxima